La primera lectura que hemos venido leyendo y que tenemos un itinerario durante estos días, que es de Pablo a los Corintios, que se inscribe, hace parte del legado de la primitiva comunidad. Esta carta a los Corintios está ya alrededor del año 57, 58. Es decir, 20 años, 25 años máximo, después de la experiencia Jesús de Nazaret. Jesús vivo, Jesús resucitado, Jesús que le da dinámica a la comunidad. Y Pablo llega a Corinto, y Corinto es el lugar más difícil en esa época. Habían dos grandes ciudades que despertaban interés o temor, dependiendo de la audacia de la persona. Si esa es una persona desconfiada, insegura, pues ir a Corinto le daba temor porque allá es la sabiduría. El que va a Corinto es porque sabe muchas cosas. Porque Corinto es Grecia y Grecia es la cuna de la sabiduría. Por eso Pablo hoy les dice, ustedes los sabios que se apegan a tantas filosofías, ustedes los sabios que se creen que saben mucho porque conocen y manejan el concepto y la doctrina y la enseñanza, les falta conocer lo fundamental. Y entonces a los Corintios les llamaba la atención que les hablaran de sabiduría. Todos se disponían para eso. Si estaban trabajando, ocupados en reuniones, todos se suspendieron. Vamos a escuchar. La palabra maestro en Corinto, en Atenas, en Grecia general, era una palabra poderosa. Es decir, aquí hay un maestro, atraía, generaba impacto, había como finis. Pero lo que no esperaban es que le dijeran que la sabiduría no se consigue en la literatura, no se consigue en la filosofía ni en los libros, sino que la sabiduría se consigue adhiriéndose a Jesús. A un Jesús que no fue una persona extraordinaria en su elocuencia, que dijera muchas cosas, sino una persona maravillosa que hizo y cumplió la voluntad de Dios. Entonces esto les parecía interesante, pero cuando Pablo iba ahondando, iba profundizando, iba diciendo el significado de Jesús, pues ya les parecía imposible que un hombre obedeciendo a Dios, que un hombre entregando diariamente su vida a Dios, pudiera después cuando muera, resucitar y que el Padre lo resucitara. Entonces hasta ahí ya no les llegaba a ellos el conocimiento, no les permitía su sabiduría entrar. Entonces Pablo les está diciendo, si tú no cambias tu manera de pensar, no te puedes adherir al Señor. Y es la filosofía que hoy nos mueve a nosotros en el siglo XXI. Nosotros que estamos acostumbrados a leer tantas cosas, nosotros que nos hemos vuelto lectores de mucho. A veces nos dicen que Colombia es un país que lee poco, pero no sé dónde hacen esas estadísticas. Yo a donde voy son círculos de lectura y de lectura y de lectura y todos los días lo están a uno bombardeando, Padre, ¿y aquí qué pasa? ¿y aquí qué significa? ¿y esto qué es? La gente está leyendo mucho. Lo que pasa es que nos falta conocer a Dios. Una cosa es leer y otra cosa es conocer a Dios. Muchas cosas podemos leer y hay que leer de bastantes temas y saber leer y escoger la lectura propia. Pero para conocer a Dios hay que enamorarse del Señor. Ese es un regalo extraordinario. No se consigue en el libro, se consigue en la fe, en el proyecto, en disponerse. Y por eso la gran experiencia y la gran proyecto que se nos va a poner la iglesia en este mes, siempre, pero este mes de manera especial, septiembre, es leer la palabra de Dios. Leerla como la liturgia nos la enseña. Y la liturgia nos enseña poco a poco, gradualmente, sin afán, sin tener carreras ni prisas. No se lee la palabra de Dios como se lee el libro mientras vamos en un transporte y entonces para que se nos haga más rápido el camino, entonces nos sentamos a leer. No, la palabra de Dios no es para leerla pronto, es para dejar que la palabra obre. Porque es fuerza, es dinámica, es viva. Entonces hay que darle espacio. Tú lees una expresión. Los sabios que no conocen a Dios. Mira tan bello lo que ha dicho Pablo. Tú quieres conocer a Dios, adhiérete a Jesucristo. Entonces ya con esas dos palabritas yo creo que se convierten en camino para todo este día. Pero si eso fuera poco, vamos a Lucas. Hoy en el Evangelio entramos al capítulo quinto de Lucas. Este tiempo, desde el lunes y ahora en adelante, empezamos a leer. Antes, la semana pasada, era Mateo. Leíamos a Mateo. Mateo que nos hablaba de la iglesia y de la iglesia y de la iglesia. Era el Evangelio de la iglesia. El Evangelio eclesial, el Evangelio de la comunidad. Lucas es el Evangelio de la misericordia. Si pudiéramos en una palabra, y eso puede ser un poquito peligroso, en una palabra de escribir el Evangelio, yo diría Lucas es el Evangelio de la misericordia. Y hay que leerlo de ese horizonte para que le profundicemos. Cada lector, cada autor, tiene una manera de escribir y tiene un estilo. Así como ustedes cuando escriben. Yo me imagino que los que son compositores, los que escriben canciones, los que escriben poemas, los que escriben literatura, pues tienen un género, tiene una forma de ser. Y el público, si les conoce, pues encanta. Y el que no conoce ese género, pues le parece difícil. Mateo, era el Evangelio de la iglesia. Y Lucas, que hemos comenzado desde el lunes y nos va a ir acompañando hasta final del año litúrgico, es el Evangelio de la misericordia. Y hoy está la escena en el capítulo quinto diciendo algo extraordinario. Estamos en el lago Genezaré, es decir, en Galilea. Estamos con una tempestad. Este texto que hoy se nos narra, posiblemente pudiéramos pensar que sucedió en la mañana. La mañana en un clima de 35 grados, se pueden ustedes imaginar. Pongámosle 32 grados, para que la gente no se me vaya a asustar. Bajémoslo hasta 31, más no les puedo bajar. Después les voy subiendo, cuando pase el mediodía les llevo hasta 40. 30 a 31 grados está la gente. Y la gente ha estado hablando con Jesús. Al lado, en el lago. Es decir, estamos en una experiencia supremamente interesante. Todo lo externo como que se detuvo. El calor, el afán, la incomodidad. Porque en el lago no había silletería. No era un coliseo. No había silla de primera categoría. No había aire para ventilarse. No había agua. No, nada de eso había. Solo estaba el Señor. Y para ellos eso era suficiente. Y entonces, estaban hablando. Y cada vez que el Señor hablaba, como que más gente llegaba. Él tenía una maravilla extraordinaria que ninguno de nosotros hemos podido tener. Y es que la palabra hacía que la gente se acercara y cambiara el corazón. Jesús tenía un talento extraordinario en el modo de hablar del Señor, de Dios. Entonces la gente se iba acercando y se iba acercando. Y Jesús dijo, yo voy a hacer un ejercicio para que la gente me entienda más. Un ejercicio de práctica, para que la gente me entienda más. Se subió a una barca. Allá habían, pues estamos junto al lago, están las barcas. Los pescadores, el ejercicio de la pesca es muy temprano. A Pedro, que es el gran pescador, posiblemente su faena comienza antes de las cuatro de la mañana. Entre más temprano, mejor. ¿Por qué? Porque hay menos gente. Y al haber menos gente, pues hay más riqueza en la pesca. Pero si van a las diez de la mañana, pues es de pescador. Le toca ir a comprar el pescado a la plaza porque ya se agotó. Claro, ya han llegado los otros pescadores. El que sabe el oficio, sabe hacerlo. Entonces, Pedro está desde el amanecer en la barca. Y ya a las nueve de la mañana han acabado el oficio de la pesca. Ve que Jesús le dice a Pedro que estaban en la orilla arreglando las redes, disponiéndosela para el otro día, el trabajo y después irse a descansar. Le dice, déjame entrar a tu barca y corre tu barca un poquito. Y la corrió Pedro, la barca, 500 metros de la orilla. Y desde esa barca, Jesús hablaba y todo lo escuchaba. Para que se imaginen el poder de la voz de Jesús en un espacio abierto. Si a veces en la casa hablamos y no nos escuchan, y es un espacio cerrado, y es un espacio de 20, 30, 40 metros. Bueno, ustedes entran en casa de 70 metros. Entonces, esa es la diferencia. Pero aquí es abierto, en un lago donde hay ruido. Y el Señor logró cautivar la atención de la gente. Y él sentado en la barca, y la gente de pie. Todos sorprendidos, extasiados con la palabra. Nadie se distraía de nada, los olores no les molestaban, el ruido no les afectaba. Todos en una concentración, como en un salón. Y entonces, el Señor iba hablando y hablando, y se pasó el rato entero hablando. Ya cuando termina de hablar, y dispersa a la gente, y la gente se regresa a sus actividades. Jesús le dice a Pedro, rema un poco adentro, y lanza la red. Pedro quedó desconcertado. Y dijo, Señor, a esta hora, bueno, a esta hora uno ya no pesca, pero bueno. Pedro no se le dijo así a Jesús, le dijo, Señor, toda la noche hemos pasado trabajando y no hemos pescado nada. Toda la noche, porque el trabajo es de noche, desde el amanecer, ¿ves? No a las 10 de la mañana, no a las 11 de la mañana, como Jesús le está proponiendo. Toda la noche lo hemos hecho. Pero, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. No lo hacía Pedro con seguridad, lo hacía como por complacencia. Sé que hay gente que es así, dice, bueno, el padre no sabe, pero hagámosle caso. Entonces, más o menos eso es lo que estamos diciendo, ¿eh? Entonces, el padre no sabe, pero el padre que sabe eso, hagámosle caso. No perdemos nada. Simón dijo, Jesús no sabe de pesca. Yo soy el maestro en la pesca, el autor de la pesca, pero hagámosle caso. Y le hicieron caso, y oh sorpresa, donde Jesús dijo, ahí estaba la pesca. ¿Qué es lo que hoy ha sucedido? Ha sucedido que no basta con escuchar al Señor. La gente lo escucha, todos los días nosotros lo escuchamos al Señor, de muchas formas. Todos los días ustedes están sintonizados a través de la emisora Minuto de Dios. Todos los días ustedes van a las comunidades carismáticas. Todos los días ustedes asisten a la Sagrada Eucaristia. De muchas formas escuchamos al Señor, pero le obedecemos. Ahí viene el otro paso. No basta escucharlo. Hay que dar el paso siguiente, obedecerle. Y seguramente que los que lo obedecen, lo obedecen como Simón Pedro. ¡Ah, regañadientes! Simón no fue un generoso de decir, uy, Señor, qué bello, vamos a hacerlo ya. Voy a invitar a mis amigos. No, hagamos, a ver. Y cuando aparece la pesca, lo que descubre Pedro, no es que él haya equivocado el camino de la pesca, sino que él ha estado con el Señor. Y cada vez que tú estés con el Señor, te vas a sentir que no has dado toda tu vida. Y entonces Simón lo dice en una experiencia muy bella. Soy un pecador. ¿Qué es ser pecador? Ser pecador es no aceptar los criterios de Dios en tu vida. Ahí está el pecado que hoy se nos está delatando. ¿Qué es ser un pecador? Pensar que tú sabes más que el Señor. Es el gran pecado. Y yo creo que ese pecado se debe llamar soberbia, tal vez. Ustedes me corrigen. El pecado de soberbia es creer que Dios está a mi servicio y yo no al servicio de Dios. Muchas veces nosotros queremos que Él, el Señor, haga lo que yo pido. Y muchas veces queremos que Él esté bajo mi dominio. Y pocas veces decimos que se haga tú, tu voluntad, no la mía, la de Él. Ese fue el pecado de Simón. Lo reconoció Simón. Soy un pecador. ¿En dónde radica esta experiencia de pecado? En cambiar la mentalidad. A nosotros se nos invita a cambiar la mentalidad. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Solamente al que yo le pido y Él me da? Es decir, Él casi que está a mi servicio o yo estoy a su entrega. No hay que confundir las experiencias. El Señor no está a mi servicio. No es que Él viene cuando yo lo busco y me acuerdo cuando tengo necesidades. Eso es faltarnos fe. El Señor está siempre porque nunca se ha ido. Nunca lo he dejado actuar. Y yo debo pedirle a Él, Señor, enséñame a cumplir tu voluntad. ¿Y qué le pasa a un hombre que cumple la voluntad, que reconoce que su vida puede cambiar? Mira lo que le dijo Jesús a Simón. Le dijo, tranquilo, Simón. Tranquilo, Simón. No te angusties. No te desesperes. La gente no puede vivir en ansiedades, en angustias. El otro día me invitaron, el sábado, creo que me invitaron a un encuentro de predicadores. Y yo salí nervioso. Los predicadores que, pues, angustiados. Padres que yo estaba ansioso y yo estaba nervioso. No, pues que su merced no tiene que... Aquí no es clase D. La predicación es una clase. La predicación es la vida. Y si a ti te angustia la vida, realmente no estás con el Señor. Porque la predicación es una clase. No hay que memorizarla. No hay que traer el libro. Hay que vivir el libro, que es la palabra de Dios. Yo ese día estaba, no, mejor dicho. Menos mal que tenía al lado una enfermera, así como Andréita. Entonces, me dijo, padre, tranquilo. Ahí me dio una agüita de que se le paran los nervios. Agüita de carne. Bueno, entonces, con eso yo... Pero yo los veía y se notaba la ansiedad. El Señor que le dijo, pero tranquilo. No te angustias, no te dejas tirar ahora la barca porque quita que se nos hunda ese muchacho. No, tú tranquilo. Más bien, te voy a dar un proyecto. Y vas a aprender a liderar grupos. Y te voy a hacer pescador de hombres. Un pescador de hombres es un líder. Y un líder es un trabajo. Todos quisiéramos ser líderes. Pero pocos lo son. ¿Por qué? Porque ser líderes todos los días están siendo el centro de una comunidad. Las críticas de la comunidad. Las desaveniencias de la comunidad. Ese es el líder. El líder no es el que recibe el aplauso. Esa es la consecuencia. Pero el líder es el que todos los días le está dando la cara a la comunidad. Y viviendo para que esa comunidad salga adelante. Y eso le dijo Jesús a Simón. Le dijo, oye Simón, tú tienes un talento grande y lo vamos a llevar a la excelencia. Tú tienes el talento de perseverar. Simón todos los días salía a la pesca. Y tiene el talento de perseverar, pero lo vamos a optimizar. Ahora vas a ser el líder. Vas a direccionar ese talento en favor de las personas. Al servicio de las personas, dedicado a la comunidad. Entonces, a él. Mira que fue a él. Y eso que estaban los discípulos. Estaba Simón, estaba Santiago y estaba Juan. Nos acaba de decir el relato. Y no les dijo, vengan conmigo y los haré, plural. Pescadores, ven y te haré a ti, pescador. Tú tienes que saber en qué parte la comunidad está. ¿Cuál es tu servicio a la comunidad? Y Simón es el pescador de hombres porque es el líder. El que sabe direccionar a la comunidad y los demás iremos en otros servicios. Y nos corresponde saber cuál es el servicio. Pero unidos al Señor. Desde un cambio de mentalidad. Que esta palabra tan hermosa, tan bella está, es el agua de Galilea. Lo saboreen, lo disfruten a lo largo del día. Cuando estemos en las preocupaciones del mediodía, cuando estemos en las carreras del día. Disfrutemos que el Señor nos enseña a ser pertinentes, a confiar en su palabra y a obedecer su mensaje para que nuestra vida se transforme. Que así sea.